Un saludo a todos los estudiantes de UDE y, bueno, pues nada, que otra vez un placer estar aquí con vosotros y poder hacer lo que más me gusta, que es hablar en público. Instagram es hoy, lo que digo siempre, un ecosistema de entretenimiento. Empezó como una aplicación de edición de fotos que se ha ido transformando en un sitio donde podías compartir vídeos, live ahora y, bueno, pues ahora es un poco de todo. Sabemos que Facebook está estudiando lo que es una plataforma de flirting, que estará o no en Facebook. Yo he dicho siempre que dentro de Instagram podría haber de todo. Podría ser un Insta Meetings, podría ser un Insta Restaurante, podría ser muchas cosas. Además, habrá todo lo que sea ocio alrededor de lo que es la cultura gráfica. Mucha gente me pide consejos, son cosas básicas que no se atreven a preguntar a otra gente. Lo vamos a plasmar en un libro. Aprovechar también para hablar del movimiento Instagramers que creamos hace ya siete años. Y, bueno, pues también un poquito de lo que es Instagram más allá de fotos, las anécdotas, etc. Merecedor de followers somos todos. Y luego, pues tenemos los followers que más o menos nuestra aura a nivel mediática supone. Unos ocho o diez meses conseguí unos veinte mil followers a base de estar todos los días conectado y contestando a mi comunidad y poniendo dos fotos al día. También era un otro tiempo, era el principio de Instagram. Y luego, durante un año fui sugerido por Instagram como usuario sugerido. Éramos unos cien en el mundo, usuarios que, bueno, pues que favorecía Instagram a darles a conocer. Y es verdad que ahí, pues subía hasta en una época a trescientos, trescientos cincuenta mil followers incluso. Si quieres tener éxito, lo que haces tiene que ser compartible, digo siempre, ¿no? Una marca tiene que contar algo, tiene que tener un storytelling para que la gente cuente a su amigo. Mira, mira, esta marca vino de no sé qué. Yo creo que nos hemos convertido todos en medios, cada persona. Y nos damos cuenta a través de lo que es Instagram y Twitter y estas cosas. Este verano ha anunciado Watch de Facebook, que va a ser tanto una plataforma para ver contenidos de sus redes sociales. Probablemente habrá las stories de Instagram, que están funcionando muy bien. Habrá contenidos por parte de los usuarios, pero habrá también propia producción de Facebook, que ahí entrará a competir con Netflix, HBO y todas las cadenas. Creo que eso va a ser lo primero. Y lo segundo, que también es bastante evidente, es que en un año o dos podrían meterse más en tema de realidad virtual. Lo que hice es empezar a explicar a la gente cómo tener el éxito en Instagram, cómo entender Instagram. Y así después se fueron creando comunidades en Madrid y en Barcelona, que después se fueron desarrollando por todo el mundo. Y son comunidades, sobre todo, de gente, vamos a decir, post-adolescente, millenials y más viejos, y que están interesados por conocer a gente a través de la fotografía y a través de Instagram. Si eres una persona que todo el día anima a la gente, eres divertido, contestas a los consejos, a los mensajes, subes fotos bonitas, es más probable que tengas éxito.